Esto es Top 40 Latino, la lista oficial del pop latino con los 40 temas más importantes del mes. Escúchalos aquí en Radio Hip 21 MX. Mente, es igualita que tú. Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo, chocan y chocan, se juntan las bocas, lo legué en la horca. Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na, dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. No hay nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record. En el verano te llamé y me mandaste al gozón, te pregunto si sabías, me jodió el corazón. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Medusa, 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 la que sube cuando llorar. Medusa, medusa, es mejor de la gente que no me debe aprender. No se acaba hasta que acabe. No se acaba hasta que acabe. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, hoy que yo los llamé, porque estoy bien, me quemó. Porque en mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. No necesito odiarte, no te quedas tan importante, no, 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 no. Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé, y no te había suspirado. Una noche sin pensar, para tomar, y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más, para correr, las piezas de tu corazón y hacerte ver, lo que era amor. No se haga ni un lamento, si ya está paciente, no me deje a dormir. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Mi amor, clandestino, en el silencio, en el dolor. Dije que tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor. Ella prendió la discoteca, dejó de ser discreta, instinto animal. Reina leona, vampira, pelo rosa, se pone peligrosa en su estado natural. Aquí se siente que todo marcha bien, gritando nunca, tristes hasta volver. Aquí se siente que todo marcha bien. De las heridas que un día nos hicimos, y encontrar lo que ayer dimos por perdido. Y regresar a donde todo comenzó. Sabiendo que era claro que me ibas a perder, lo hiciste y jamás tuviste dudas. Perdón, pero se acabó, no puedo ser yo el único que lo intentó. Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche en amor. Con esas manos frías, derretiste las paredes que ponía. No lo digo aunque sé que debería, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor, el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí. Quizás yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Lo mejor que tengo, es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien mi amor, un poquito de gozo. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh, no hay que ser poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero es mucho más buena que yo. Hey, hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde bebes según quién. Es que más quiero ocultar, pero me toca ocultar. No hay que dejar evidencia. Y yo te sigo sola a veces. Dime, mami, si eres llana del sofá de calle. De escucharme, siempre me convence. Y esa boquita besándote. Ay, mami, no le conteste. Déjalo ahí que no moleste. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche era mía, mía. Siento en medio ni cura, uh, oh. Ese mundo loquito, yeah. Estoy en roce, sin pose, hoy yo pago todo. Y después de las doce, a mí me gusta todo. Quiero desacatar la mañana. A nadie le debo explicación. Te dejo con las ganas de verme llorar. Yo no tengo que pagar por todas las heridas que tú no sabes errar. Puedo hacer conocerte. Yo no sé cómo otra gente. Sé que la gente no entiende a veces la verdad. Cuando ya es más que evidente. Vuela con tu fotonovela. Vuela, mujer fotonovela. A las tres nos vamos del party. Pa' quitar la ropa del party. Pa' explorarnos como safari. Que nadie sepa. Que nadie sepa. Nada sabe mejor. Yo te creía todo, todo. Y me fallaste. Y si me llamas, se me olvida todo. Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros. Quiero soltarte, pues no voy a perdonarte. Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez. Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies. Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover. Ahí va llover. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Usted hablando mierdillo, lo mío por Monaco. Esto fue Top 40 Latino. La lista oficial del Pop Latino. Que transmite para ti todos los días. A las 11 de la mañana y 4 de la tarde en Radio Hit 21 MX. Uno de los 15 éxitos del grupo Radio Hit.